Muchas autoridades más han dado a conocer la postura y por supuesto el pronunciamiento oficial que han tenido a consecuencia del estado de prevención en Misco y San Juan Zacatepec. Ahora vamos a darle a conocer el pronunciamiento por parte del alcalde Neto Bram, el alcalde de Misco, quien ya dio a conocer las expectativas que se tienen y por supuesto también el llamado que les hizo a todos los misqueños. Escuche. De que todas las fuerzas policiales y también militares acaban de ocupar nuestras calles, acaban de ocupar los barrancos, han llegado soldados a diferentes ríos, han llegado también los señores de fuerzas especiales, helicópteros que están sobrevolando todo nuestro espacio aéreo, fuerza policial, fuerza de a pie, fuerza motorizada, tanto en patrullas como en motocicleta, como todo lo que es seguridad ciudadana. Regresan los soldados en este momento a nuestro municipio y tenemos seguridad en todo lo que es Colonia El Milagro, Sacoc Chiquito, Sacoc Grande, entradas y salidas de la colonia primero de julio, zona 5 de Misco, zona 7, la brigada, ingreso a la zona 1 de Misco, todo lo que son laderas, lo que son ríos y también caibiles que están trabajando en los puntos donde puedan salir huyendo todos los maleros, extorsionistas, ladrones y que están haciendo daño a nuestro municipio. Quiero contarles que el presidente me habló con mucha soltura, alegría y sobre todo apoyo hacia nosotros. Esto es algo muy importante porque me está contando que vamos en este momento por 80 allanamientos en Misco y se piensa arrestar y lograr conseguir y encontrar maderos, ladrones y extorsionistas a través de este acuerdo de prevención. Esto nos da la oportunidad de que podamos tener una tranquilidad y una fuerza enorme en nuestro municipio en este instante. Como municipalidad estaremos apoyando con la policía municipal, con nuestra policía especial. Estamos también adoptando puntos para hacer lo que son los operativos tácticos y técnicos y llevarlos en este momento a diferentes puntos del municipio, apoyando de sobremanera a todos aquellos que están llegando a Misco en este momento para poderle dar seguridad a nuestros vecinos. De tal manera que quiero decir a los vecinos que no se asusten, esto es una fuerza en contra de todos los maleantes, en contra de todos los ladrones y es el apoyo que estamos viendo hoy con nuestro nuevo presidente que desde el día de ayer habló conmigo para poder llevar a cabo otras acciones de seguridad y con ello detener, destruir y darle paz a nuestro municipio de Misco. De tal manera que quiero pedirles a todos ustedes, esto es algo que me solicitó el presidente de la República, que si usted tiene indicios de que un ladrón, de que un extorsionista, de que un marero, de que un colombiano, de que alguien que se dedica a hacer fachorías en Misco, es necesario hacer en este momento las denuncias al 1574 en el Ministerio Público porque a raíz de esto, en lo que es el sistema, se van a estar llevando todos los operativos necesarios con el que se tenga la menor simple sospecha de que esté metido en babosadas en Misco. De tal manera que esto realmente viene a fortalecer el trabajo que se ha venido haciendo pero esto lo anima, lo enriquece y nos da el chance de vivir más tranquilos. Eso quiere decir que sí, tendremos algunos cambios porque el que en algún momento se decrete estado de prevención pues eso sí, de alguna manera, pues se viene a afectar, hay cosas que ya no podemos hacer. Y es así entonces como el alcalde de Misco, Neto Obrán, también de igual forma invita a la población misqueña y de todos nuestros alrededores, los invita a que hagan la denuncia porque las autoridades pueden hacer su trabajo, Dili, pero si no hay una denuncia de por medio, ellos no podrán actuar o en múltiples ocasiones no se pueden dar cuenta de lo que en realidad está sucediendo. Así es Andrea, es un trabajo bilateral, población, autoridades y no solo se puede señalar a las autoridades sino también como comunidad en general tener hasta cierto punto pues la valentía de denunciar formalmente ante las autoridades lo que ocurre, lo que le aqueja y quiénes son quienes están intimidando a la población y no solo de Misco y de San Juan Zacatepeque sino del resto de municipios del país pero pues es un trabajo que poco a poco se irá replicando.